de noviembre, si escucha tiros, no se asuste, va a haber balacera por rumbos de Ciudad Obregón. Los cajemenses viven con el que se usa en la boca por tantas balaceras que se han escuchado en los años recientes. No pasa una semana sin que se reporte un tiroteo aquí o allá. ¿Una semana? ¿Un día? Por favor, hombre. En cualquier parte del municipio. Por eso, ahora se anuncia una nueva balacera, pero esta sí es pacífica porque se trata de una práctica de tiros de las defensas rurales del sur de Sonora. ¿Defensas rurales? Así lo hizo saber el siguiente boletín emitido por las autoridades locales que versa a solicitud del Teniente Coronel de Infantería Víctor Manuel Vandala Álvarez, comandante del Cuarto Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales, se informa a la población en general que el domingo 5 de noviembre, personal acantonado en los municipios de Cajeme, Navajo y Echojoa realizarán prácticas de tiro con armas largas tipo mosquetón calibre 7.62 milímetros en las instalaciones del club de tiro caza y pesca Cajeme. Se hace conocimiento para evitar preocupación entre quienes tengan alguna actividad en esa área y fecha. Así también se les invita a tomar las precauciones necesarias y evitar cualquier situación de riesgo durante las actividades de adiestramiento que desempeñe el personal de los rurales. Así que van a tener adiestramiento el próximo 5 de noviembre y se está avisando a la población que anden circulando por ahí, por ese sector, no ven a empezar en las redes sociales, que hay una tremenda balacer y que se escuchan muchos balazos y que no hay autoridad presente, es porque va a haber esta jornada de tiros.